hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos tie cats y en esta ocasión se trata precisamente de una serie de streaming una serie animada de streaming precisamente de netflix llamada rápido y furioso spy racers o sea rápido y furioso corredores espías y bueno quiero decirles que bueno no sé para nada la historia de no sé para nada la historia acerca de esta ni el argumento acerca de esta serie de streaming de netflix porque no la he visto pero me encantaría verla porque también soy fanático de rápido y furioso y sólo sé que es una coproducción entre universal y dreamworks precisamente y bueno bueno en esta ocasión como yo ya dije este este autito está basado precisamente en uno de los está basado precisamente en uno de los modelos que aparecen en dicha serie y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review se trata de el ion motors tracer de la serie rápido y furioso corredores espías de netflix versión hot wheels bueno acá pueden ver este autito como yo ya le dije este se llama ion motors tracer y bueno bueno podemos ver que es un camaro ss de los años 1970 o un for mustang por si decirlo y bueno bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que su carrocería de color gris oscuro con una línea de color azul intenso cruzando la parte de arriba como ven entre más detalles bueno podemos ver que tiene sus simulados sus espejos retrovisores podemos ver que en debajo de el parabrisas está tan simulado su limpia parabrisas y bueno podemos ver que los cristales tanto el parabrisas así como de las ventanas las laterales y de y de y de y de y de la ventana trasera son transparentes aunque de transparente lo veo muy poco yo creo que son más polarizadas y bueno podemos ver que tiene acá detallado su sunroof o quemacocos como quieran decirle podemos ver que tiene simuladas sus puertas y podemos ver que están simuladas también las perillas de las mismas y podemos ver que está simulado tan tan simuladas también las tomas de aire como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que sus llantas son en cromado plateado como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver bueno podemos ver que está simulado también el el capó la las tomas de aire bueno podemos ver que acá tiene esta esta cosa que no sé si será un yo creo que será un sobrealimentador si no me equivoco si en realidad si es un sobrealimentador que también es en en tralúcido oscuro y bueno podemos ver que sus también podemos ver que tiene simulado su simulada su parrilla así como su faro sus luces así como su su así como su parachoques o paragolpes como quieran decirle muy muy bonito y acá podemos ver bueno acá podemos ver que también tiene estos mismos detalles en este otro lado podemos ver que bueno podemos ver que también está simulado el parachoques o defensa o paragolpes como quieran decirle el trasero posterior podemos ver que tiene detalladas sus luces en color rojo bueno podemos ver ahí una un punto un punto podemos ver que tiene simulado y un punto y que está detallado en color en color plateado como ustedes pueden apreciar así como se se ve simulado su alerón y bueno podemos ver que las ruedas de mi autito pueden hacer que se pueda mover perfectamente sin defectos porque bueno este tampoco lo compré como producto segunda mano también también lo compré como con caja incluida con como producto nuevo y bueno y bueno finalmente para recomendarlo bueno se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hotwits y a los fanáticos de todos los todos los autos de cine y televisión también se lo recomiendo a los fanáticos de cualquier tipo de autitos diecats y a los fanáticos de cualquier marca de de autitos diecats también se lo recomiendo 100% y bueno también decirles que bueno este lo compré en una en una pequeña juguetería especializada acá en santiago de chile me costó bueno no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó bastante barato no me salió para nada caro y bueno y lo vi uno una unos meses antes en otro en otro lugar pero no lo compré en ese momento porque no tenía plata así que lo compré bueno hace algunas semanas atrás y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao